No sería hoy feliz si no es contigo Pues a nadie como tú yo he amado más Eres tú el aire a diario que respiro El motivo que aún me hace vivir Tú llegaste cuando más no estaba herido Y llenaste el vacío que había en mí Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr Que me ame como tú me amas a mí Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr El que llene ese vacío que había en mí Te prometo para siempre ser sincero Porque en ti por fin hay felicidad En mi vida tú serás siempre primero Para mí nadie me podrá apartar de ti Solo tú y nadie más Solo tú puedes lograr Que me ame como tú me amas a mí Solo tú puedes amar Solo tú puedes lograr Que alguien te ame como yo te amo a ti Tú, solo tú Has llenado el vacío que había en mí Solo tú llenaste el vacío Que había en mí, que había en mí Tú, solo tú Solo tú llenas ese vacío Nadie más ¡Qué rico! ¡Aló, Gale! Tú, solo tú Llenaste mi vida Cuando más perdido me encontraba Iluminaste mi vida en el peligro que andaba Tú, solo tú Solo tú Llenaste mi vida Solo tú, señor ¡Aló, Gale! ¡Aló, Gale! ¡Aló, Gale! Tú, llenaste mi vida Me diste un gozo Que mira, pudo gozo ¡Ay, en mi alma! Tú, solo tú Llenaste mi vida ¡Ay, te lo digo de corazón ¡Ay, qué gozo yo tengo en el Señor! ¡Qué rico! ¡Oh, la, la, la! Tú, solo tú, llenaste mi vida